Bienvenido a un nuevo video, un capítulo más de lo que acontece en el género urbano. Mi gente le niegan la visa para Estados Unidos a Rochi RD. Yailin Lamas Viral y Yomel El Meloso se besan frente a frente a la perversa. Santiago Matías a lo foque confiesa todos los secretos de Rochi RD. Y Yonguito Wa sale del closet. Interesante, así que quédate hasta el final de este video. Dale me gusta, dale me gusta a este video que no te cuesta nada. Simplemente apóyame y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita. Y antes de continuar, un saludito para Samil, Felipe Rosario, Edinson TV, Jesús de León y Eduardo José. Y si tú quieres ser saludado en un próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente, recientemente Rochi RD y Yomuito Wa tiraron pa'lante a Santiago Matías a lo foque. Esto revelando secreto de Santiago Matías. Esto diciendo que cuando Yomuito estaba en la mano de Santiago Matías. Este le mandaba a decir todo lo que tenía que hablar de Rochi. Este le daba anotado un papelito para que hablara en contra de Rochi. A lo que mi gente, como ustedes saben, Honguito ya volvió a la mano de Rochi RD. Y ahora se llama El Infiltrado, dejando claro que él estaba infiltrado en el coro de la maldad. A lo que Santiago Matías no se queda callado, reacciona y este también revela todo lo que sabe de Rochi RD. Veamos el infiltrado. Nosotros sabíamos que nos enviaron un caballo de Troya y le interrogamos por horas. Y tenemos horas de videos siendo interrogados. Nos habló de una granja de bots para los views de YouTube, para las tendencias. Nos habló de una granja para reportes, grupos de WhatsApp también y de Telegram para reportes y también para comentarios a favor. Ubicación de cada sitio. Así que vamos a publicar toda esa información en la voz del infiltrado. Lo sentamos ahí. Comienza a hablar. Habla. Hay una vaina, pan, pan, pan. De bots sentar al lado. Un robot. Pa, 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 pan. Bueno mi gente, dice Santiago Matías que Rochi tiene unos grupos, unos robots para aumentar los views, para comentar, para reportar cuentas. Santiago Matías dice que publicará toda esa información de la boca de Honguito Uwa. Que este lo entrevistó, que este le sacó toda la información y la va a publicar. Así mi gente que inicia un nuevo capítulo en lo que tiene que ver Rochi, Santiago Matías y Honguito. Y por otro lado, en el día de ayer se estaba grabando un video musical de una canción titulada Vamos Palbrón Remis. A lo que en dicha canción se montó La Perversa, se montó Yailin, se montó también Yomel, El Meloso, Bulobas y Jaraka Kiko. A lo que mi gente, lo que sucedió en el rodaje de ese video fue increíble. Yailin la más viral aparentemente para darle celos a La Perversa. Pues mi gente, mírenlo ustedes mismos. No se vio claramente porque Bulobas estaba frente a la cámara. Pero mi gente, aparentemente estos se dieron un beso y ya ustedes vieron cómo estaban frente a La Perversa. Recientemente salió la información de que Rochi había asistido al consulado americano para solicitar su visa de trabajo para su gira por todo USA. A lo que se filtró la información de que habían dejado el pasaporte de Rochi retenido para analizar su caso. Pero mi gente, en el día de ayer se filtra otra información de que supuestamente le negaron la visa a Rochi RD. Publica promo 809 de fuente oficial me llega la información que de nuevo le negaron la visa a Rochi RD. A lo que mi gente, Kiko El Crazy y Seki Bicini reaccionan a esta situación de Rochi y dicen lo siguiente. Kiko El Crazy, no me alegro del mal ajeno. Todos merecemos crecer y representar RD. Seki Bicini, si es verdad lo del compañero, no creo que existan personas que se alegren del mal del otro. Esto es entretenimiento. Al final es un compatriota dominicano que va a representar nuestra bandera en aguas extranjeras. Acuérdate que el karma existe, no te alegre del mal ajeno. Aparentemente lo que se sabe es que le negaron la visa a Rochi RD, pero no ha salido de fuente oficial, no ha salido del equipo de trabajo de Rochi ni de Rochi RD esa información. Así que esperamos que todo se quede en especulaciones y que le den la visa al compañero porque el público de Estados Unidos lo espera con ansia. Así que deje su propia opinión y continuamos. Luego de que nuevamente Honguito Wai llega a la mano de Rochi RD, pues aparentemente están realizando otra forma de trabajo. Están trabajando más con la carrera de Honguito a lo que este recientemente viajó a Colombia. La escuela nunca me gustó. A lo que mi gente, Honguito se encuentra en Colombia y este sorprende con un video donde supuestamente este se declara y sale del clóset. Veamos. ¡Buenas! Tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo y hago con ella lo que quiera. Bueno mi gente, que creen ustedes de Honguito, este por fin se declaró, por fin salió del closet, ya que mucha gente lo había tildado de que él era volteado, de que él tenía pluma, a lo que mi gente, deje usted su propia opinión en los comentarios, suscríbase al canal, active la campanita, dele me gusta al video, recuerde seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba felidominguetv y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!